Estos cuatro hijos de puta, escuchen lo que dijeron. El kirchnerismo, el peronismo tiene que mandar por cada peronista, mujer que pueda poner el físico, como dijo Chaka, tiene que ir a desvirgar a cada pibe de mi ley y hacerle cambiar el voto, porque vos sabés que a esa edad, estos pibe de analista sistema que están todo el día en la casa, si viene una peronista y le hace un buen perico, una cosita, lo toca bien las piernas, lo deja desmayado, le hace cambiar el voto. Qué lindo que los peronistas, los kirchneristas, tomen a la mujer como un objeto. Qué machista. Sí, para mandarla. ¿Dijeron algo los pañuelitos verdes? No. Es un desastre lo que está diciendo. La barbaridad que dijo. Primero como se agarra la cara como diciendo, no puedo creer, no, de izquierda. Este tipo ya tenés que estar procesado. Claro, pero hay más. A ver. ¿Querés más? Sí. Mirá. Vos lo que estás diciendo es que si Flor Peña, por ejemplo, que es una militante peronista... Peronista y que está re buena y me dice mucha... Que si se ofrece hacia un candidato de mi ley o hacia un militante de mi ley, el chabón puede cambiar de... El chabón cambia a un pelo de arg... Que junta una junta de guay. No, no sabés lo que hace. Flor Peña es la mejor... ¿Te puede contestar Flor Peña por esto? Y yo le diría que, por favor, empiece a... Todos los pibitos de... Virgo de mi ley, liberales, que se van a volver locos, que todavía tienen los granitos toda la cara. Se lo... ¿Vos cambiarías un voto por Flor Peña? ¿Eh? ¿Vos cambiarías un voto? Yo cambio el apellido, no pago más nada, yo en esta p***. Flor Peña, ¿viste lo que es? Tiene un tatuaje en el culo, lo más lindo que haga. Está bueno para las 12. Es extraordinario. 12 y 23. La teoría coronista. Pero los pibes... Tienen que... Peronistas a los pibes Virgo de mi ley, le hacen cambiar el voto, chau, mi ley. Se queda con los perros, la hermana y... Che, emigra. Los Virgo de mi ley le clavaron 30 puntos. No, igualmente... No, incita al abuso igual, es una locura. No, los bisokis no eran los de enfrente, los machistas, los machirulos. Pero incita al abuso, es una locura. Claro, es que... Es una locura. Es que tiene que estar preso. Lo que pasa es que esta gente, desesperada porque pierden, están demostrando todo lo que ellos criticaban. Cuando ellos salían a criticar un montón de cosas, era lo que ellos hacían. ¿Querés que te cuente las fiestitas en la quinta presidencial? En el salecito que había en la quinta presidencial, con merca y chicas de la cámpora. ¿Te lo podría contar? Y no lo dijo en chiste, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Lo dijo seriamente. No, es un montón. Como si tuviera conocimiento. Estos muchachos son los de la cámpora. No, son cámporas. Evidentemente. Si nadie va a salir a repudiar esto, digo, no... No. Ningún colectivo, ninguna entidad, ninguna secretaría. Porque esto es un medio de comunicación. Es lo mismo que, ojalá que todos la pasemos mal y ojalá que me agarre un camión y agarre un plazo de mayo y aplasto a todos los que están. Claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, esto es un medio de comunicación. Pero, ¿vos sabés que una cosa? Había un adagio que a mí me enseñó Jorge Baleán, un director de... Un dueño de un canal, de 13 con un buen maestro. Me decía, mira, en los medios hay que... A la gente lo podés sacar de dos formas. O no le das nada o le das tanto que no lo puedan cumplir. Al haber ganado el Vamos a Volver, tuvieron tanto que están cayendo por su boca. No lo pudieron cumplir y están, ellos mismos, se están reciclando en su jugo. Están muriendo por su boca. Están haciendo todo lo que criticaron. Todo, todo, todo. ¿No ves que cada palabra le cantás el retruco? Habla Cristina de una inundación, le poné la de hace 13 años. Hablan de la misoginia, le poné esto, boludo. Hablan del abuso de chicas, le ponés al Perovis. Hablan... Tienen todo. Claro. Tienen todo. Hay que tener razón en eso. Todo. ¿Vos sabés que estos pibes no pueden hablar de nada porque vos les decís, pará, pará, ¿y ustedes? Esto, esto, esto. Sí, pero hacen bandera con eso. Lo peor de todo es que hacen bandera con eso porque los determinados grupos que venís mencionando siempre luchan contra lo que ellos hacen. Ahora, vos sos un medio feminoide. ¿Qué sentís cuando escuchás? Es una locura. A ver, que digan... Porque vamos a hacer la traducción. Digo, ¿vos querés que cambie acá la cosa? El lugar que la ponen a ella. Yo la mando a esta que te haga un pete, ¿viste? Claro. Y después... ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Bueno, en su momento hubo un lío con, obviamente, con Florencia, Florencia Peña, ¿te acordás? Cuando decían que había ido a la de Alberto, qué sé yo, y ahí saltaron todos. Ahora, con esto no lo saltan. No. Es como que están guardados, se les piden... Además lo que dice Florencia Peña. Es una locura. Es lo que la... En el lugar que la pone a ella. No hagan nada. La cosificación de Florencia Peña. ¿Quiénes son estos cuatro boludos? No sé, este es un programa, en realidad. ¿Pero de dónde? Es como de internet que sale por streaming, digamos. ¿Un programa deportivo? Sí, ¿Un día sin barro? Sí, un día sin barro. Vamos a verlo, si la gente lo reconoce. A lo mejor con esto, Miriam Lewin, con el observatorio de medios. El periodista que está de azul, el que está acá de azul, es un periodista deportivo, un periodista. Pablo Carrosa es. Bueno, Pablo... No es el que dice las barbaridades, es el otro. No. Pero tampoco le dijo ¿por qué no te callas la voz? El kirchnerismo, el peronismo tiene que mandar por cada peronista, mujer que pueda poner el físico, como dijo Chaca, tiene que ir a desvirgar a cada pibe de mi ley y hacerle cambiar el voto, porque vos sabés que a esa edad estos pibes de analistas de sistema que están todo el día en la casa, si viene una peronista y le hace un buen perico, una cosita, una... lo toca bien las piernas, le hace... lo deja desmayado. Es muy fuerte, lo está diciendo. Le hace cambiar el voto. Bueno, acá me está creyendo mucha gente. Tendría que tomar un fiscal de oficio. Pero claro, es una locura. Claro. Es una locura. Pero, ¿sabés qué pasa? No vale todo, ¿entendés? En estos días se está hablando mucho porque tanto Bullrich como mi ley van a cerrar el Distrito de la Mujer, que nos cuesta 50 mil millones al pedo por año y es una fuente de New York y que no hacen nada. Más que perseguir al de enfrente. Entonces, yo creo que hay que cerrar eso, hay que terminarla con la payasada y defender a las mujeres desde la justicia como hay que defenderla y dejarte esos eslogans de hacer que persigan al compañero de laburo, al de enfrente, al de esquina y empezar a pensar seriamente en que en el Chaco hicieron chorizo a una mujer. Y además, no terminan de entender por qué no los votaron. Sí. No les centra la bala. Tienen común este, le ha agarrado un ataque de pánico y fíjate, yo te voy a invitar a que sigamos con el video. Mirá lo que dice... Este quiere hacer un chiste estilo Daddy Brío, ¿viste? Claro. Se hace el Daddy. Pero comete delito. Pero comete delito en cada palabra. No lo dijo en chiste. Es agresivo, es misógino, tiene absolutamente todo en el lugar que la pone Florencia Peña. Ahora, no salió nada a decir Florencia, no dijo nada de esto. Pero además es directo, porque no es que da una interpretación que vos podés... Le pido a Beto Cacela. A Beto Cacela le pido. Mañana levantá esto en Bendita. Levantálo, ponelo. Lo tienen que levantar los programas. Pamela, mañana a la mañana. Levántenlo y muéstrenlo para demostrar. Tenemos que empezar a demostrar, muchachos. ¿Cómo? Si dice algo Bavi, dice algo Johnny, estamos todos el día haciendo el Cugan, haciéndose el Banana, haciéndose el... el vivo con nosotros. Ponelo Dugan en C5 en esto. Ponelo en Duro de Domar, esa merda que tenés. Ponelo. Y después analícenlo. Mengolini, la rubia esta que es psicóloga. Analicen todo, ¿viste? A ver si son machistas, o son machistas, ¿qué harían con este sorete? A ver, háganlo. Tienen... A ver cuál es la percepción que tienen, cuál es la... La sensibilidad, el sentimiento. Me interesa mucho saber la opinión de la gente de Duro de Domar, nuestros compañeros. Me interesa mucho a Beto que lo adoro, no lo estoy llamando a duelo. Beto, ponelo ya que está para que lo vea más gente, te ve mucha gente que se vea. Escuchá lo que dijo Florencia Peña, vamos a escucharlo de vuelta. Vamos a escuchar de vuelta lo de Flor. Vos lo que estás diciendo es que si Flor Peña, por ejemplo, que es una militante peronita... Peronita y que está re buena y me dice mucha... Que si se ofrece hacia un candidato de Milay o hacia un militante de Milay, el chabón puede cambiar de... Cambia un pelo de arg... que junta una junta de guay. No, no sabés lo que hace Flor Peña la mejor... ¿Te puede contestar Flor Peña por esto? Y yo le diría que por favor empiece a... todos los pibitos de... Virgo de Milay, liberales, que se van a volver locos, que todavía tienen los granitos toda la cara. Se lo... ¿Vos cambiarías un voto por Flor Peña? ¿Eh? ¿Vos cambiarías un voto? Yo cambio el apellido, no pago más nada, yo en esta p***. Flor Peña, ¿viste lo que es? Tiene un tatuaje en el culo lo más lindo que haga. Está bueno para las dos. Es extraordinario. 12 y 23. La teoría coronita. Pero los pibes... Tienen que... Las peronitas a los pibes Virgo de Milay le hacen cambiar el voto. Chao, Milay. Se queda con los perros, la hermana y... Che, Emi. Este tipo es un forro. Este tipo es un forro, Babi. Porque sabe que este tipo nos hace quedar mal a todos los hombres. Cuando venga a la puerta... No importa, que venga, yo me lo banco. Escuchá lo que te voy a decir. Mirá, el hombre ni en una mesa de café ya hoy por hoy tiene este diálogo. Igual, Mariano, no te quiero corregir, pero no tenés que ser como ellos. Vos sos un tipo... No, ya sé, pero este tipo... Este tipo... A mí no me disgustaron los chistes. No los comparto para nada, pero el que te dijo todas esas barbaridades que te iba a cagar trompada que era su forro. Soy yo. Yo. Sí, yo me la banco. Yo me la banco. Yo me la banco, con autoridad moral me la banco. ¿Sabés qué? Porque tienen un micrófono adelante. La verdad... Tienen un micrófono adelante, Babi. ¿Y dónde está la onda? Creete una cosa y hay que tener responsabilidad social cuando vos tenés un micrófono adelante. ¿Y dónde está la onda? Está desaparecida en acción. Le tengo un juicio, ¿viste? Hecho. ¿No va al Parlasur? Y la otra se enganchó con Menodí en el Parlasur porque es como el chinchón. Siempre se engancha con Menodí y sigue jugando. Va a ganar... Poneme cuando Donda dijo que a ella el kirchnerismo no la compraba. Ahí la está buscando. Está buscando. No, pero lo que dice Mariano tiene razón. Tiene razón. Es una locura. Y lo apoyamos en eso, por supuesto, porque la verdad que los tiempos para decir esas cosas primero nunca deberían haber existido y segundo, estos menos todavía que ya estamos instruidos. Ya mucha gente... No, no. Uno, yo he hecho chistes. Detestando eso. Yo he hecho chistes y le tuve que pedir disculpas. Pero en otra época, Babi. A ella la venigra. Está mal, está mal. Pero en otra época. Pero estos chistes no nos harían. No, así te lo harían. Así no. A ella la venigra. En la mesa de un bar. De un bar. Pero hablemos... Sí, primera pregunta. Fue un chiste. Punto dos. Lo que hace... ¿Cómo le incita a que abuse de los chicos? No, le tocas un poquito la pierna. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Bueno, porque son varones no es abuso. Pero ¿cómo que no va a ser abuso? Chicos, miren que... Es una locura. Yo le digo una cosa. Le digo a las mujeres. Está lleno tribunales de abuso hombres que denuncian abuso. También, sí. Mujeres que lo apuran en el laburo, acá, allá. Y este tipo se refiere a niños que recién están saliendo a los granitos. ¿De qué estamos hablando? Yo me crucé un día con Florencia Peña cuando estaba Florencia Peña laburando acá. Y nos encontramos en la puerta. ¿Y no te puedo decir algo? Sí, va bien. No coincidimos para nada políticamente. Pero somos de las mejores comediantes de la Argentina. Gracias, mami. Qué buena onda. Chao. Son compañeros, boludo. Claro. Es como Daddy. Yo me olvido, no me olvido nunca a Mirachi. El tipo era un genio. Después no sé qué le pasó, pero hay que recordar lo que fueron. Babi también. Soy un tipo que llena teatro, no estoy para que cualquier boludo de esto te ponga en la boca, subirlo al ring. Pero realmente las guarangadas que dijo este estúpido, no sé si seguirá el programa o lo habrán echado. Seguirá porque son estos programas que no cobran, que van gratis. Claro, pero tiene un micrófono y una cámara adelante y el TikTok o todas estas redes sociales se reproducen. Yo te digo, vos ponés una cosa hoy por hoy en las redes sociales y alcanza un millón de visualizaciones. Es casi 10 puntos de rating. Es un alcance enorme. Entonces, es grave que se digan estas cosas. Igual si le... No, no hay que... No, es la verdad que no tenga consecuencias. No, igual. No hay que creer en las redes sociales. Las redes sociales es el baño de la estación constitucional. No importa, pero tienen acceso. Si se denuncia YouTube, no duda, ¿eh? Brun, lo bajas. Pero vos... A mí me han criticado y denunciado y no te bajan. Esto es un streaming dicienero. Esto sale por YouTube y por streaming. Pero no es solo que te bajen y que te borran el video. No se puede permitir. Ahora, de movida no es que te bajen. De movida es que te dejen sacarlo. No, ¿y a cuántas personas llegó hasta que lo bajaron? Porque es verdad que se publican muchas cosas horribles en las redes o mentira, pero llegan. Igual está bueno que esto se publique y que se viralice para que la gente entienda quién es cada uno. A mí no me parece mal que esto se publique. Sí, pero yo veo mal que las redes... Si no, nunca te enterás que hay gente. Mañana pongo Adornis robó el Banco Río y acá se usó. No.